Ya es oficial, Yanel Ramírez acusado por dos empleadas de acoso laboral, se someterá al proceso de evaluación en la Cámara de Diputados en busca de seguir en el cargo. Y para algunos miembros de ese grupo de diputados, la decisión de Yanel es muy valiente y arriesgada. Pero al final nosotros lo que vamos a enfocarnos en que no importa cuál sea elegido por el Senado, cuál elijan de la terna, sacar lo mejor de lo mejor. Muchas veces no se puede analizar en estos procesos las relaciones interpersonales y una serie de aspectos que son más para el área psicológica. Pero nosotros vamos a buscar los mejores perfiles. No se le puede prohibir. Ahora, por más que queramos darle vuelta a esto, es una evaluación de desempeño. Y al final eso va a pesar en la toma de decisión. Sin embargo, constitucionalmente reitero, él tiene todo el derecho. Junto a Yanel Ramírez, también inscribieron sus aspiraciones los actuales titulares Elsa Peña y Tomasina Tolentino, parte del conflicto que laceró la imagen y la capacidad operativa de la Cámara de Cuentas. Por su prontuario durante estos cuatro años, los legisladores dudan que puedan tener suerte. Tiene que ser evaluado, porque el que esté en un cargo y espera reelegirse, lo más importante no es que él decida reelegirse para el cargo, es que lo evaluemos y preguntarle cuánta auditoría ha hecho en más de 40 escándalos de corrupción de este gobierno que no ha sometido ninguna. El proceso de recepción de candidaturas de 30 días fue extendido por 15 más ante el poco entusiasmo generado y por lo que según el presidente de la Comisión Especial, Alfonso Genao Lanza, no más de 120 han completado sus expedientes, es decir, una cuarta parte de los más de 400 que en el periodo anterior compitieron por un puesto en el órgano fiscalizador Nelson Mateo R.N. de la Comisión Especial, Alfonso Genao,